Mija, quédate conmigo un rato ¿Por qué andas arrastrando esa desdicha? Espérame un momento y te desato Pero qué enredo te hace cuesta muchachita Qué amargos son los hechos que adivinas Qué oscura es la ronda de tu recuerdo Y en cuanto a tu corona de espinas Te queda bien, pero la pagarás muy caro Con tu mirada de fiera ofendida Con tu vendaja donde herida no hay Con tus gemidos de madre sufrida Espantarás a tu última esperanza Es de tu puño algo cariñoso Y haz de tu adiós un año, mi amor Y de tu sella una sonrisita Y de tu fuga ya voy, ya voy llegando Mija, qué pena me da de verte Dejando olvidado a tu cuerpo Muy lista, pobre buba A dedicarte A la eterna disección de un pecadillo Mujer desnuda, testa, te quiera A ti te buscarás Y es el hombre al fin como sangría Que a veces da salud y a veces mata Y es el hombre al fin como sangría Que a veces da salud y a veces mata Con tu mirada de fiera ofendida Con tu vendaja donde herida no hay Con tus gemidos de madre sufrida Espantarás a tu última esperanza Es de tu puño algo cariñoso Y es de tu adiós un año, mi amor Y de tu sella una sonrisita Y de tu fuga ya voy, ya voy llegando Mija, qué pena me da de verte Dejando olvidado a tu cuerpo Muy lista, pobre y boba A dedicarte A la eterna disección de un pecadillo Mujer desnuda, testa, te quiera A ti te buscarás Y es el hombre al fin como sangría Que a veces da salud y a veces mata Y es el hombre al fin como sangría Que a veces da salud y a veces mata Y es el hombre al fin como sangría Mujer desnuda, testa, te quiera Gracias.